Carla Tarazona explica por qué Christian Domínguez no fue al cumpleaños de su hijo. Carla Tarazona se pronunció por primera vez, luego de que varios medios de comunicación tocaran la gran ausencia de Christian Domínguez en el cumpleaños de su hijo en común y es que según pudo decir ella hoy en vivo eso fue una decisión que tomaron ambos como padres del pequeño. La conductora de The Mañana aprovechó un espacio en su programa para acallar los rumores y sentenció que la verdadera razón por la que el cantante no estuvo en la fiesta hijo fue porque habían optado por hacerle cada uno una fiesta en su propio hogar. A ver vamos a aclarar algo, todo el mundo me estaba preguntando y la verdad lo voy a tocar acá y ya se queda ahí porque también lo he dicho en otro programa, o sea hay que entender que Valentino viene de un hogar de padres separados, por lo tanto hay fechas que si podemos pasar juntos como hay fechas que no, que cada uno prefiere hacer en su casa lo que cada uno desea hacerle. En mi caso yo todos los años le preparo fiestas, es más, Christian el año pasado sí estuvo en la fiesta de Valentino pero este año se tomó la decisión que cada uno pueda hacer una fiesta en sus respectivas casas y yo feliz porque en realidad el más beneficiado es Valentino que va a tener dos fiestas. Una pregunta Carla, Valentino cumpleaños exactamente qué día, fue exactamente el sábado. La cumbiambera Pamela Franco confesó por qué Christian Domínguez prefirió asistir a otro cumpleaños. También teníamos el cumpleaños de la prima hermana del cumpleaños de Christian, nunca llegó la invitación y él se fue a trabajar dijimos que esta semana pasaremos con él y celebramos algo nosotros, sentenció. He recibido muchos ataques, diciendo que soy una mala mujer. Recordemos que hay una mamá y un papá, el año pasado nos han invitado, pero creo que es por pandemia, este año no nos han invitado. Esperamos hasta el último momento para ir, agregó. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.